Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy tu amigo Mediometro. Aquí es tu amigo Richard TV, acompañado de... Tu amigo de la pequeña Nicole. Y aquí es tu amigo Mediosellos. Oye, cuéntenos cómo están viviendo esta BMW, cómo se le están pasando, los vemos muy divertidos. Pues muchas gracias, somos muchas gracias a la invitación de Galaxy, que fue la que nos invitó a Víctor Rivera, el Richard TV, la pequeña Nicole, Mediosellos somos los que hacemos. Nosotros siempre bailadines, siempre alegres, nos vemos al público y pues estamos dando fotos, diversión y lo que falta. Richard, cuéntanos el show que ustedes ofrecen, de qué consta, en dónde van a estar. Bueno, el show consta de hacer varias cosas, como bailar, hacer comedia, hacer de todo. Yo creo que con ellos hacemos muchas cosas diferentes y pues vamos a estar en muchos lugares. Actualmente nos estamos trabajando mucho en la arena americana, pero también tenemos muchas veces aquí en la Ciudad de México y próximamente esperen grandes sorpresas porque se me ha dado algo muy, muy interesante para toda la banda. También tenemos muy fuerte en las redes sociales, cuéntanos cómo te has ido metiendo a este mundo y cómo ha sido para ti convertirse, pues aparte de, pues como en influencer. Pues la verdad, antes que nada, gracias a Richard porque yo, yo pues le agradezco porque yo, yo ya no iba a ser nadie, yo iba a bajar de todo esto, pero él me dio los ánimos de seguir en las redes sociales, hacer este tipo de influencer y pues nada que agradecer a ti, tanto a Richard y todo el público, porque por ello estamos aquí. De tu parte, ¿cómo lo has ido? No, pues si bien, súper bueno, no, y todo, se lo leo a Richard TV, lo que me ha hecho, porque siempre es el que está detrás de todo, él y Chabeli Juárez son los que están detrás de todo y todo lo que tenemos se lo leemos a ellos. Hoy en medio metro y hace poco, bueno, hace poco, más bien ya hace varios meses tuvimos la oportunidad de estar ahí cuando te entregaron un bocho que era para un canal de YouTube ¿Qué pasó con el canal? ¿Está en pausa? ¿Ya no lo vas a hacer? Hoy, ahorita sí hemos subido ahorita a Reales, pero ahorita ya voy a estar trabajando más. Sí, ahí tengo mi carro, ahí lo tengo todavía. Próximamente vamos a hacer un mismo video en el bochito para el canal de YouTube, porque vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer locuras, me lo regaló ahora sí el comandante Pioqui que me lo regaló a Yulay también, que es una persona que me ha ayudado también mucho a nosotros como Richard TV, nos han inspirado, pues ahí estamos haciendo locuras y ahora, como dice Richard, estamos en la Unión Americana y se vienen varios proyectos. ¿Ya saben a qué famosos van a subir al coche? Ya vemos algunos, algunos, pues como muchos son, creo, los que nos hicieron ese regalo de pediometro serían los primeros y ya posiblemente pues irían grandes famosos también en el bocho igual hay que pagar la atendencia porque también pues está detenido, ¿eh? ¿Y las licencias? ¿Ya las tienes? ¿Todavía no? No, todavía no, pero ya, ya la voy a sacar. Quiero que fuera Ricor Cholis para que se la saquen. ¿No has pasado el examen o qué? No, es que no, es que me da, pero es que me confundo con un niño y no me la quieren dar. Pero pues ya próximamente, ya primeramente, Dios. Finalmente, pues, ¿qué ha pasado con los demás medios metros que de repente por ahí salen? Sabemos que acá está el original, ¿no? Así es, yo creo que en esa parte, pues como lo he dicho, la persona que veía es Jonathan Unida y los demás, pues yo siempre les deseo lo mejor, que sigan trabajando y que le echen ganas y al final de cuentas el trabajo se refleja a quién es quién. Y aparte el sol sale para todos, ¿no? Así es, así es, así es, para todos sale el sol. Yo creo que esto, por eso, pues todos nos lo merecemos, hay que echarle muchas ganas y siempre con el mejor, no sé si eso es para todo el mundo. Porque salieron, después de esto, se salieron en unidades de medio metro. En cada feria que voy encuentro uno. Claro que sí, pero que es como dice, gracias a Dios que, pues, que tenga trabajo, de verdad que, la verdad que dice, como dices, para todos sale el sol, nosotros no somos de papelito, ¿eh? Muchas gracias y pues invitar al público para que sea presente, pues, de sus redes, de sus shows también. Claro que sí, en mis redes sociales están como el medio metro oficial en todas las plataformas, ahí me pueden encontrar en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Igual, RichardTV, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok y todas las plataformas, ahí estamos como RichardTV. Igualmente como la pequeña Nicole en todas las redes sociales. Igual como en todas las redes sociales, como MedioSueldo. Muchísimas gracias y todo el éxito. Gracias, Gusto. Saludos. Muchas gracias.